Gracias, gracias, muy agradable. Sí, sí, ahorita. Muchas gracias por el aviso. Quiero ver, ya está grabando, ¿verdad? Hoy sí. De todas maneras, todo lo que he hablado por ahora era pura hablada. Como les decía, ¿verdad? Digamos que el primer abordaje de los factores que inciden en la salud de la población y de las personas, pues en primer lugar, pues fue un poquito individual y tiene una razón de ser histórica, porque surge en Europa después de la primera, de la segunda revolución industrial, de la primera guerra mundial. Y bueno, pues en ese contexto prima un poco el enfoque individual, ¿verdad? O sea, ¿por qué una persona en particular, a los humusus, las personas que los rodean, se están enfermando? ¿Qué es lo que incide en eso? ¿Cómo se pueden actuar en esos factores, en esos causantes, determinantes, para que no se enferme, para que se mantenga la salud? Y obviamente, pues en esa exploración, pues al final acaba identificándose que hay factores que no son, digamos, culpa del individuo o de su familia, sino que son estructurales. Entonces, entonces, es por eso que comento por ahí, ¿verdad? Que se acaba considerando, se acaba descubriendo, pues esa estructuralidad de esos factores y, bueno, pues digamos que limitándolos, controlándolos, mejorándolos, pues obviamente mejora la salud de la población. Lo más relevante de esto es que, a pesar de que podamos considerar que es una visión, digamos, limitada a los factores y no a un, a una causa todavía mayor, la Organización Mundial de la Salud definitivamente no ignora que están esos factores ahí presentes, crea una comisión y la OMS para crear algo y hacer algo así definitivamente tiene que tener todo bien amarrado porque hay muchos intereses en esto, ¿verdad? Y la OMS no deja de ser un, digamos, una institución política, ¿verdad? Que de alguna manera no se mete en nada, a pesar de que sean cuestiones muy evidentes, si no tiene todo muy bien amarrado desde el punto de vista teórico, porque si no después llegan y les, digamos, los regañan los gobiernos, ¿verdad? Entonces, bueno, al final la OMS sigue este asunto claramente, pues es tan evidente que crea esta comisión de determinantes sociales de la salud y, por supuesto, pues producen un instrumento, que es el informe que les he compartido en el muro de la asignatura de la semana presente y al final de cuentas con ese instrumento y con los estudios que de alguna manera ellos revisan, a mí me tocó, de hecho, participar en algo similar para expediente clínico electrónico y lo que se hace es una revisión de todo, bueno, un análisis de todas las revisiones sistemáticas de publicaciones para poder sustentar cualquier recomendación que se hace, ¿verdad? En este caso, pues con los determinantes sociales, pues la comisión al final demuestra, ¿verdad? Que hay suficiente evidencia científica como para decir categóricamente que las condiciones de vida en las que las personas se desarrollan, ¿verdad? O viven, valga la redundancia, pues acaban derivando en cómo estas personas mantienen o pierden su salud y, bueno, pues la comisión también señala dónde puede mejorarse, dónde se pueden, digamos, incidir en las condiciones y que, bueno, que al final de cuentas, pues es la distribución desigual del poder, del dinero, de los recursos, lo que de alguna manera produce la inequidad, las desigualdades y que esto influye en la salud, ¿verdad? Y hasta ahí estaba bien, pero luego hay que decir que en Latinoamérica no se quedaron conformes con eso, sino que llegaron todavía un poquito más profundamente, ¿verdad? Y surge el enfoque de la determinación social de la salud. A mí siempre me parece un poquito así como sutil, por no decir así como ganas de discutir por discutir eventualmente, pero sí tiene sentido que de alguna manera se produzca esta distinción, porque una cosa son los factores que inciden en la salud y otra cosa es la causa de esos factores, ¿ok? Es la causa de las causas. Y en Latinoamérica, por sus propias características, sus condiciones, se identifica claramente que esos factores en realidad, tú puedes intentar incidir en la distribución del agua potable, el acceso a la energía eléctrica, la educación y demás, pero ¿por qué es inequitativo eso? Entonces, la determinación social de la salud llega, da un paso más allá todavía, ¿verdad? Y sobre todo se enfoca en la discusión, en el señalamiento de cómo son las estructuras de poder o de acumulación de capital. Por supuesto, todo esto es un enfoque ideológico bastante de izquierdas, ¿verdad? Como esas son las verdaderas causas de los factores que al final de cuentas acaban incidiendo en la salud de la población. Entonces, si se pudiera incidir en esas causas más grandes, pues todavía las cosas serían corregidas de manera más rápida. Digamos que tampoco uno se puede quedar en ese, digamos, eso yo siempre me pareció, ¿verdad? Que es una discusión filosófica, política, muy importante que hay que tener, que de alguna manera te enmarca las cosas, pero no te puedes quedar solo así. O sea, está bien que tú discutas que son los poderes fácticos de un país los que producen los peores problemas de salud. Y tenemos ejemplos sobrados en El Salvador, pero un montón, un montón. ¿Por qué el agua, por ejemplo, se maneja como se maneja? Porque políticamente, legalmente, se ha hecho lo que se ha hecho ahorita con la autoridad al cargo del agua en general, que sigue, por supuesto, concediendo de manera bastante sospechosa permisos de explotación a las grandes explotaciones, valga la redundancia de nuevo, cañeras, por ejemplo, o toda la extracción de agua que se hace por parte de las empresas de bebidas gaseosas, carbonatadas. Y sin embargo, se ponen muchos problemas al manejo a nivel comunitario. Entonces tú dices, ahí hay algo que subyace, ¿verdad? Difícil de manejar. Pero bueno, al final de cuentas, eso, por supuesto, incide en la salud de la gente, el acceso al agua potable, el acceso a la distribución y demás. Pero no nos podemos quedar en esa discusión abstracta. Ese es el punto. Sino que tenemos que trabajar, ¿verdad? Independientemente de que vayamos atacando también esos factores causales todavía de mayor calado. Y la verdad es que hay algo muy importante. Y es que entre las dos visiones o entre los dos abordajes de los determinantes o de la determinación, sí se puede llegar a un punto práctico. A lo mejor aquí peco yo por mi propia profesión, que me gusta ver algo tangible, no porque el software no es tangible, pero algo que se puede usar para que los profesionales de la salud hagan mejor su trabajo y señalen de manera colectiva cuando está habiendo problemas que son de tipo estructural. Entonces, encontré un artículo bien chivo, la verdad, y se lo pongo en el enlace, en el que de alguna manera consiguen hacer esa especie de fusión o de elemento integrador de ambas vertientes. Realmente, al final de cuentas, los determinantes están ahí. Si te pones a abordar las causas de esos determinantes o si te enfocas en resolver cada uno de los determinantes por separado, es una discusión, como les digo, muy filosófica. Pero en realidad tenemos que ver cómo están las cosas. Debemos identificar esos patrones y ya a nivel micro, como dice el artículo, caracterizar la situación, ¿sí? Y es ahí donde de alguna manera surge nuestro esfuerzo. También, y como les decía anteriormente, las aplicaciones para el abordaje de la determinación social de la salud o para la caracterización de los determinantes no funcionan solas. Esto realmente tuvo sentido porque se trabajó en un entorno de atención primaria en salud fortalecido en el que este nivel de alguna manera se identifica o se señala como el lugar más adecuado para atender este tipo de situaciones. Y bueno, de hecho, no es ninguna exageración y no les digo nada, ¿verdad? O sea, sobre todo en la pandemia, aunque se establecieron grandes centros de vacunación y demás, definitivamente el hecho de haber tenido un gran primer nivel, un buen primer nivel, sin duda tuvo un efecto muy importante para reducir el impacto, en este caso de la pandemia, que si no se hubiera tenido, ¿verdad? Además de haber tenido, pues, todos los establecimientos especializados para atender a las personas que se enfermaban y demás. Y esto es así porque en el primer nivel de atención definitivamente, pues, cualquier cambio, cualquier situación que se produce a nivel económico, tecnológico, demográfico, pues, se puede atender de manera más rápidamente, ¿verdad? El primer nivel en realidad está más basado en las personas que trabajan en el primer nivel que en el establecimiento, que en la infraestructura o en los dispositivos médicos que son los protagonistas en general de la capacidad o de la calidad de atención en el segundo y en el tercer nivel. Entonces, definitivamente, las personas siempre van a estar mucho más dispuestas a entender qué le pasa a la población, a actuar al respecto, se van a adaptar mejor a las circunstancias, pues, que un gran hospital, básicamente. Que simplemente, pues, bueno, es muy importante, pero que en realidad tiene los servicios que tiene y ya, ¿verdad? Entonces, definitivamente, con el primer nivel es mucho más fácil. Otra cosa que también está clara, ¿verdad? Y que de alguna manera justificó la inversión, porque cuando estamos hablando de informática no estamos hablando de algo gratis. Eso, ténganlo ustedes muy claro. Si tú decides utilizar aplicaciones para el primer nivel de atención... ¡Uy, hay un micro por ahí! Invirtiendo recursos que no estás utilizando para otras cosas. Informáticas. O sea, el tema de decidir si le apuestas al primer nivel por sobre el segundo o el tercero, o viceversa, en informática se traslada también. ¿Ok? Entonces, si nosotros decidimos utilizar recursos bastantes en alguna medida, aunque no eran casi todos nuestros, ahora les cuento. Pero si decidimos invertir esos recursos en todo el tema informático para determinantes, pues, decir, son recursos que no invertimos en expediente clínico electrónico, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, el por qué, pues, bueno, al final de cuentas es que en el primer nivel las cosas son mucho más baratas. O sea, bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes que no sepan? Está clarísimo que es mucho mejor que en el primer nivel la gente no se enferme, a tener que atenderlos ya cuando están graves, en el segundo. Entonces, pues, lo mismo. Desde el punto de vista informático, el desarrollo de una aplicación para el primer nivel de atención que se distribuya a gran escala, al final de cuentas, es, sin duda alguna, mucho más barato que tener una súper mega aplicación de expediente clínico electrónico solo a nivel hospitalario, obviamente. y, bueno, también otra cosa bien relevante y que creo que todavía permanece por lo que me han ido contando, ¿verdad?, otros compañeros de ustedes en el pasado, y es que el primer nivel siempre se relaciona de manera directa con otros sectores de la sociedad para poder hacer su trabajo. Todavía se tienen las reuniones que se hacían con la comunidad en los establecimientos de primer nivel, ¿verdad? Diagnósticos Comunitarios Participativos o algo así se llama, me parece, ese tipo de reuniones. Y, bueno, permanecen con todo y que ha habido un cambio estratégico a nivel general del gobierno y tal, pero se sabe que ese tipo de, digamos, de encuentros con la sociedad civil, con todos los actores y actrices de un determinado lugar pues es importante para que los establecimientos atiendan mejor a su público, ¿verdad? Entonces, bueno, definitivamente al final este tipo de herramientas que podamos desarrollar pues valen mucho la pena en ese contexto, ¿ok? Muy bien. Y aquí viene el punto, ¿verdad? Eso está súper perfecto. Todos los tenemos claro que tenemos que diseñar aplicaciones, pero para nosotros y nosotras como ingenieros e ingenieras como les digo, eso significó todo un gran desafío porque no había nada absolutamente y definitivamente las autoridades dijeron no, 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 no. A ver, estamos en... Trasladémonos al 2011, ¿ok? Ya llevábamos un año o dos casi del gobierno, primer gobierno del FMLN. La visión de María Isabel Rodríguez absolutamente clara y formalmente amarrada ya al quehacer institucional, planificación anual operativa completamente dispuesta, recursos listos para invertirse y, bueno, entonces, llegaron y nos dijeron, a ver, primer componente de la reforma de salud, vamos a fortalecer el primer nivel de atención, vamos a crear no sé cuántos equipos comunitarios de salud familiar, los vamos a ubicar en los 100 municipios más pobres de El Salvador y esa población va a tener esta atención que es inaudita, ¿ok? Primera vez que se va a hacer algo así. ¡Wow! Ese fue el contexto y ahora llegan y nos dicen, bueno, pues muy bien, ahora queremos saber qué le pasa a esa población, de qué manera vive, por qué, por qué están como están, ¿sí? Y las personas que van a ir allá a atender a las personas que se van a desplazar, sobre todo en entornos casi siempre rurales, totalmente rurales normalmente, deben tener algún tipo de herramienta para recoger la información de la población atendida y que esa información, que esos datos que se van a recoger de la población les sirvan para tomar sus propias decisiones y, por supuesto, nosotros, a nivel local, a nivel municipal, nivel SIVASI, nivel regional y, por supuesto, a nivel nacional, podamos demostrar que ha habido o que habrá un antes de la reforma de salud, del establecimiento de todo ese aparataje de equipos comunitarios de su familiar y un después. Entonces, háganos una aplicación. ¡Hala! ¡Vean qué bonito! Háganos una herramienta para poder hacer eso. Estamos hablando del, como les decía, en el 2011. Ahorita es bien fácil pensar, vamos, sí, con las tabletas y que no sé qué. En aquel momento no fue así. En aquel momento las únicas personas del Ministerio de Salud que tenían un dispositivo inteligente eran la ministra, los viceministros y el gerente que tenían BlackBerrys y el jefe UFI y la jefa UFI. Listo. Hasta ahí. Entonces, eran otros tiempos. Parece mentira, ¿verdad? Apenas han pasado 10 años, pero eran literalmente desde el punto de vista tecnológico otros tiempos. Y la única manera que se tuvo para poder hacer eso fue la antigua usanza. La antigua usanza es los equipos se van a ir con papeles, con la ficha familiar, la primera versión de la ficha familiar que se llamó ficha porque eran fichas desde el punto de vista de papel y al levantar la ficha familiar se pasaron dos o tres meses levantando la ficha familiar, visitando casa por casa, recabando la información de cada persona, de su familia, del contexto en el que vivían y esas fichas familiares en papel se llevaron a lugares para que otras personas vieran lo escrito y lo digitaran en el sistema que se desarrolló a propósito para esa recolección de datos. Así fue la primera herramienta de recolección de ficha familiar y por tanto de captura y de interpretación de los datos de determinantes y determinación social de la salud del Ministerio de Salud de El Salvador. Nunca había habido nada igual. Claramente eso no pudo ser suficiente, no fue suficiente, ¿verdad? Tuvo que evolucionar porque era inviable. O sea, las personas que tenían que levantar la ficha familiar que al final de cuentas eran las mismas que tenían que dar la atención de salud, todos saben que un equipo comunitario de salud familiar pues tiene doctor o doctora, enfermero o enfermera, polivalente, tres promotores de salud, un promotor por cada área, por cada zona que en algunos la mayoría son de tres pero hay algunos de más y así, ¿verdad? Bueno, pues esas personas en algún momento tenían que dejar de recoger los datos de la ficha y ponerse a hacer su trabajo porque lo de la ficha es pura grasa administrativa. ¿Qué pasó? Bueno, pues que lo hicieron una vez cuando se fueron al terreno a asumir la zona que les correspondía, el área y ya nunca más la pudieron actualizar. O sea que prácticamente con la fecha familiar solo se les sacó una foto a la situación pero ese no era el plan. El plan es que ellos y ellas, las personas que trabajan con su población pudieran mantener un estado actualizado de todo y claro, ahí tenían la posibilidad de que las visitas que los promotores, las promotoras hacían a las casas, a las personas pudieran actualizar la ficha pero no en papel porque es un esfuerzo enorme. Ahí tuvimos la grandísima grandísima ventaja de que ya en el 2014-2015 explotó el tema de la telefonía móvil, los dispositivos móviles en general. Entonces pudimos replantear por completo la herramienta y trabajar con dispositivos móviles. Eso definitivamente fue toda una revolución. Igual de nuevo nos tocó para bien y para mal ser pioneros y pioneras en el uso de dispositivos móviles para la captura de esta información. No había otro Ministerio de Salud en todo, por lo menos en toda América, literalmente se lo estoy diciendo, no había ningún otro Ministerio de Salud que directamente estuviera desarrollando aplicaciones móviles con este propósito. Así que la verdad es que ahora viéndolo para atrás la verdad es que da mucho gusto decirlo, pero así fue. Muy bien, si se acuerdan de esta pirámide que la vimos cuando estábamos platicando de 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 las herramientas gerenciales ¿verdad? De la etapa en particularmente tenemos todas las que vamos a ver a partir de ahora de hecho las vamos a intentar ubicar en esta pirámide. Es importante para que ustedes de alguna manera sepan qué es lo que se puede pretender de este tipo de aplicaciones y no pensar a otro nivel. Definitivamente la ficha familiar es algo que funciona o que sirve a nivel operativo. ¿Ok? Es una herramienta que está hecha a propósito del trabajo que tiene que hacer el personal en el equipo comunitario de salud familiar. La tentación la tentación es pensar que en realidad es simplemente una forma fácil de recolectar información que se va a interpretar de manera estadística y efectivamente hay un hay un un flujo de datos que acaba produciendo ese efecto ¿verdad? Un montón de información que puede tratarse a nivel nacional pero en realidad el propósito de poner en las manos de estas personas que trabajan de cara a la población en entornos muy complicados ¿verdad? Una tableta en este caso pues era facilitarle su trabajo ¿ok? Que pudieran tomar decisiones de manera mucho más ágil más enfocada que no tuvieran que trabajar tanto en la parte administrativa así que es una herramienta fundamentalmente operativa ahora también tiene un poquito de barniz táctico ¿ok? porque es muy fácil de consolidar la información como vamos a ver dentro de un momento que damos el SIF y que uno pueda tomar algunas decisiones a otro nivel ¿ok? digamos que ya a nivel como les decía anteriormente local o a nivel regional para poder bueno orientar eventualmente recursos etcétera ¿verdad? pero no llegan normalmente al nivel estratégico porque en el nivel estratégico tendríamos que combinar digamos la información que se obtiene con otros datos otras estadísticas ¿ok? más de cobertura y demás de algunos servicios públicos etcétera que no se recuperan con la ficha familiar muy bien eso es un poquito la introducción que yo quería hacerles pero la verdad es que no hay mejor forma de que ustedes conozcan ese esfuerzo que que sean las propias personas que lo hicieron las que se lo expongan sinceramente y a mí siempre me gustaría tenerlos aquí en vivo y en directo para que nos lo cuenten pero es bien complicado sacarlos de su ámbito e incluso hasta arriesgado en alguna medida entonces les voy a compartir les voy a poner un vídeo en el que particularmente la y el protagonista de este asunto los artífices desde el punto de vista tecnológico les van a exponer cómo funciona me refiero a Samuel Benjivar y a María Victoria López que son realmente las personas más importantes y por supuesto a Sonia María Ibel Viana que coordinó este esfuerzo entonces voy a dejar de compartir aquí la presentación y les voy a poner ese vídeo y luego vemos un poquito los datos que se recuperan con la fecha familiar jugamos con ellos muy bien vamos a poner por acá el vídeo solo me confirman si lo escuchan bien ok que no tengan muy buenos días mi nombre es Sonia María Ibel Viana soy la jefa de la unidad de sistemas de información y me acompaña pues el equipo con el que hemos trabajado todo este proyecto ingeniera María Victoria López analista programador que ha hecho el desarrollo web del sistema de información de ficha familiar y el ingeniero Samuel Benjivar él es analista programador también pero de la parte para dispositivos móviles y nos ha trabajado toda la aplicación de móvil para la ficha familiar vamos a ver cuándo cuándo iniciamos con todo este proyecto bueno para el año 2009 se hizo una reforma de salud en nuestro país donde se colocó como guía el derecho humano a la salud y se han venido realizando pues acciones para fortalecer el sistema de salud público con estas estas acciones lo que lo que se hizo en ese momento fue ver las brechas que se tenían para el acceso a la salud y se se enfocó en que se iba a trabajar en atención primaria de salud impulsando pues un modelo de atención que tiene como base la salud de la persona la salud familiar y comunitaria todo este modelo de atención pues fue muy fuerte y toda la parte de los establecimientos de salud pues fueron abarcando pues más territorio entonces en toda esa extensión y mejora y acercamiento al primer nivel de atención a la población se inició con un fortalecimiento de 100 municipios los cuales eran los de más alta pobreza en estos municipios se instalaron los equipos comunitarios de salud familiar los cuales eran conformados por un médico general un técnico de enfermería promotores de salud y cada eco tenía como su responsabilidad 600 familias a las que ascribían en promedio en las zonas rurales y 1800 familias en las zonas urbanas el modelo prácticamente como podemos ver acá en este gráfico la atención está centrada en la persona en las relaciones familiares que se tienen y en la comunidad con toda la parte de las determinantes sociales tenemos los equipos comunitarios de salud familiar que en algunos se fortalecieron como equipos especializados donde se daban las atenciones ya de una medicina familiar y medicina especializada se trabaja en microredes las microredes están formadas por uno o más establecimientos de salud a los cuales si un establecimiento de salud no puede refiere a este paciente si no tiene esa prestación del servicio que el paciente necesita referido a uno de mayor complejidad y así es donde se va formando toda la red del tema nacional de salud iniciamos igual que Costa Rica con una ficha familiar el funcionamiento de estos ecos pues exigen la adscripción de las familias al modelo de atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario siendo la ficha familiar un formulario inicialmente en papel que se utilizaba para el levantamiento o la actualización de la información necesaria para recopilar la cual permite que el eco realice análisis de vulnerabilidad y seguimiento a las personas y familias según los riesgos entre algunas de las variables que se recopilan en la ficha familiar tenemos con respecto a la familia está la información general de la familia vivienda la ubicación geográfica patrimonio las amenazas servicios básicos agua luz presencia de vectores y mascotas en cuanto a los integrantes a la persona datos generales de la persona su educación economía salud sexual dispensarización y otras variables en nuestra primera ficha tenía 93 variables que recogían toda esta información y actualmente tenemos una ficha familiar con 78 variables nuestra sustento legal pues la ley del sistema nacional integrado de salud dice que el sistema debe establecer un modelo de atención centrado en la persona en la familia el entorno laboral y la comunidad con enfoque de derecho humano y bien común este modelo pues es el que sustenta toda la atención primaria en salud asegurando la atención continua dice el acceso permanente progresivo y universal a los servicios de salud integral y de calidad en función del perfil epidemiológico y la determinante de la salud en el con este nuevo gobierno también tenemos dentro del plan busca plan la estrategia uno organización y funcionamiento del sistema nacional de salud en el uno dos funcionamiento del sistema nacional de salud explica sobre el modelo de atención los niveles de atención y específicamente en el primer nivel de atención dice que los equipos de salud familiar como estrategia del primer nivel de atención estarán integrados en un nuevo tipo de establecimiento el cual contará con los recursos humanos insumos tecnología e instalaciones necesarias para entregar las prestaciones definidas y actuará bajo la coordinación y supervisión de los distritos o áreas sanitarias que a su vez dependerá técnica y administrativamente de las regiones sanitarias correspondientes quizás un poco de historia como hemos venido evolucionando en el tiempo inició la reforma en el año 2009 para el 2010 se hizo el levantamiento de la ficha familiar en forma manual eran formularios en papel luego igual que explicaba en Costa Rica también se hacía una posterior digitación se contrató bastante personal para digitación y teníamos ya nuestro sistema de información de ficha familiar que era web y sigue siendo por ahorita manejamos siempre el sistema web ahí se digitaba posteriormente para el 2014 en julio iniciamos un proyecto donde pues decíamos no podemos continuar en papel y luego digitación porque esto es muy caro la información está desactualizada y la idea es que la ficha por lo menos se hiciera su levantamiento su actualización una vez al año y lo cual no lo pudimos lograr entonces empezamos el desarrollo de una aplicación móvil para tabletas y que fuera desconectada porque en nuestro caso pues no alcanzaban los recursos financieros para ponerle hacerlo de una forma conectada para el año 2015 se elaboró la la CIF APP para dispositivos móviles se hizo la formación de 320 facilitadores para el uso de la aplicación también 1200 recursos humanos de los equipos comunitarios de salud familiar fueron capacitados en el uso de la aplicación en el año 2016 logramos que la CIF APP recogiera datos de 56 municipios eran 172 ecofamiliares los que ya utilizaban la aplicación los beneficiados en ese momento fueron 672 mil que eran aproximadamente de 158 mil familias en el año 2007 la CIF APP ya la teníamos en 70 municipios 247 ecofamiliares en el año 2018 la CIF APP estaba ya en los 187 municipios 539 equipos comunitarios que ya utilizaban la aplicación total de familias eran 411 mil 40 familias y se continuaba siempre con la formación de los facilitadores y la formación del equipo comunitario de salud al menos uno o dos representantes de los equipos comunitarios de salud familiar hoy en el año 2009 pues cada vez se ha ido ingresando y desarrollando módulos a la ficha familiar como tenemos seguimiento a la dispensarización seguimiento a la evolución familiar el ciclo vital y las crisis familiares el por qué cambiamos nos voy a contar una historia además de eso sobre esta evolución que se ve aquí no fue nada fácil que en el 2014 nos dieran chance de trabajar con dispositivos móviles podría parecer que ya el ministerio estaba perfectamente concienciado en que había que hacerlo así tuvimos que pedir ayuda a Unicef para una donación así extraordinaria para que nos compraran las primeras tabletas para poder desarrollar la aplicación y ya después al demostrarlo ya la cosa ya cambió ya dije esto está maravilloso y empezaron a bajar de precio obviamente no hubiera sido posible económicamente hablando equipar a estos 172 ecos estamos hablando si son un promedio de tres tablets un poquito más de tres tablets por cada uno de los ecos estamos hablando de más de 500 tabletas y en aquel momento eran casi tan caras como una computadora entonces aquí ya si se le pudo meter un poquito de dinero de otros lados por nosotros los fondos que se nos habían dado del BID y del Banco Mundial estaban ya absolutamente calculados y ejecutados pero aquí ya empezó a haber apoyos extraordinarios del propio primer nivel de atención y de la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia cuando terminemos el video hablamos un poquito del papel de esta institución en este esfuerzo que fue buena pero también por interés sesión seguimiento a la evolución llevamos de papel a la ficha a la aplicación móvil teníamos que para levantar la información de un equipo comunitario en papel el equipo se tardaba seis meses cuando ya hicimos el cambio los equipos comunitarios para escribir a toda su población se tardan de dos a dos meses y medio también tenemos que para la visita familiar y hacer el levantamiento de la ficha por cada familia se tardaban en papel de 45 a 60 minutos y ya con la ficha familiar en la aplicación móvil se tardan de 20 a 25 minutos durante el proceso de levantamiento y actualización de la ficha familiar en papel el eco pues no brindaban ninguna otra atención sino que dejaban ya el tiempo esos seis meses eran destinados solamente para la actualización y no daban otro tipo de atención a la población adscrita con la ficha familiar en aplicación móvil los equipos comunitarios pueden hacer la actualización o levantamiento y pueden seguir dando sus actividades de atención a la población y cuando se utilizaba la ficha no me faltó había necesidad de con la ficha en papel había necesidad de contratar personal externo para que digitara esa esa información que levantaba el personal sanitario en cambio ya con la app es el propio personal que hace la visita familiar el que recopila la información luego esa información como está desconectada viajan a un establecimiento de salud donde tenemos access point y es ahí donde se hace la sincronización allá al servidor central y pasamos de una información desactualizada a una información actualizada más en tiempo real bueno les voy a continuar a Vicky con la presentación ya de cómo es cómo se trabaja ya con la aplicación de la ficha familiar buenos días a todos continuando con la presentación ya entraremos un poco en lo que es la CIFOP aquí está de forma gráfica cómo cómo es la metodología para la sincronización de los datos de los datos porque como sabemos el mayor reto que teníamos para desarrollar esta aplicación era que no tenemos conexión con las tabletas así que lo que se hace es los equipos comunitarios tienen un mínimo de tres tabletas asignadas o según el número de promotores que posean trabajan en esas tabletas de forma sin conexión actualizando y registrando los diferentes módulos luego por lo menos una vez al mes se movilizan a una unidad especializada o intermedia que posee instalado el AP donde se conectan a la red del CIF y hacen la sincronización de los datos al servidor central en ese mismo momento aprovechan para sincronizar las tabletas entre sí de esa forma ya todas las tabletas quedan con la misma información y el servidor central ya tiene también la información de los datos anteriores que fueron recolectados luego tenemos acá ya una pantalla con los diferentes módulos que posee la CIFAPP ahí tenemos que tiene el de ficha familiar dispensarización el seguimiento de mujeres de 15 a 59 años el familiograma la evolución de la familia el mapa sanitario migraciones la verificación de datos el módulo de sincronización reportes y el de configuración bien la ficha familiar es una herramienta que facilita a la comunidad y a los equipos comunitarios de salud familiar la identificación de la determinación social de la salud y los principales problemas de la comunidad para la elaboración que es los adjetivos primordiales de un análisis de situación de salud integral llamado ACES este permite incidir en ello por medio de un plan de acción el cual es elaborado en corresponsabilidad con la comunidad e intersectorialidad por medio de la planificación participativa y participación social en salud esta es la pantalla principal del módulo de ficha familiar ahí tenemos la opción de crear una nueva ficha buscar una ficha familiar buscar un integrante por expediente clínico o una búsqueda por zona luego al hacer el ingreso de una ficha familiar esta es la pantalla principal que es el recurso aquí vemos que está un listado de los integrantes que pertenecen a ese grupo familiar y abajo a una serie de iconos que lo que tienen es agrupadas las variables de familia y de vivienda ahí tenemos lo que es la información general información de vivienda el icono que sirve para georreferenciar la vivienda lo que es patrimonio amenazas vectores mascotas etcétera luego tenemos acá igual que para el registro de las variables de familia y vivienda hay el registro de las variables de salud individuales para la persona esa es la pantalla principal y aquí de igual forma están agrupadas las variables de salud y de datos generales para un integrante de familia ahí tenemos datos generales educación economía salud sexual otras variables y la dispensarización bien luego tenemos el módulo de dispensarización que es utilizado para el registro de las atenciones integrales que recibe cada persona adscrita al modelo de atención así como la identificación de enfermedades no transmisibles los tipos de cáncer priorizados tipos de discapacidad y los registros de diferentes factores de riesgos individuales que puede poseer la persona estos factores los hemos dividido en factores de riesgo para niños menores de 5 años niños entre 5 y 10 años para personas mayores de 10 años embarazadas y las de riesgo reproductivo preconcepcional luego acá tenemos la pantalla principal para el módulo de dispensarización tenemos la opción de buscar una ficha dispensarial o consultar la programación este es el ejemplo de la pantallita para la ficha electrónica de seguimiento de la dispensarización ahí vemos que están los datos generales de la persona están programadas las atenciones las que ya se le dieron y las próximas a tener luego tenemos cómo se ve la consulta de programación esta la utilizan los recursos aquí ven la programación de toda su población en rojo aparecen aquellas personas que por una u otra razón su visita ha sido la fecha de su visita ya pasó y no le han dado el seguimiento y en verde son las que tienen su fecha de próxima visita vigente luego tenemos el módulo de seguimiento a las mujeres de 15 a 59 años esta es una herramienta que facilita al personal de los ECO realizar la detección de precoz de embarazo captación de usuarias el programa de planificación familiar detección de mujeres para tamizaje de cáncer de cervix y cáncer de mama identificación de riesgos individuales para realizar una referencia oportuna a la consulta preconcepcional o de alto riesgo reproductivo además orienta al personal de salud sobre las acciones a tomar considerando la situación específica de cada mujer las cuales son mostradas de forma automática por la aplicación cuando el personal de salud completa con la usuaria las variables que requiere el módulo esta es la pantalla principal del módulo aquí tenemos la opción que dice sin seguimiento que es para visualizar a todas aquellas mujeres que aún no se les está dando un seguimiento y consultar la programación de aquellas que ya se tienen explicadas luego tenemos acá como se ve una ficha de captación de mujeres de igual forma están sus datos generales y los seguimientos que se le han dado o los próximos a tener este es un ejemplo de cómo aparecen las acciones a tomar una vez que los recursos con la usuaria han completado el formulario de captación de mujeres acá tenemos cómo se ve la programación de las mismas de igual forma están en rojo aquellas que por una razón su fecha ya venció y no se le ha dado su seguimiento programado y en verde las que están con fecha vigente acá le cederé la palabra a mi compañero que continuará con los demás módulos ok el módulo de evolución de la familia es un módulo también de la aplicación en el cual se dan digamos el seguimiento a la familia con el fin de de que la aplicación cuando ya se han llenado todas las variables le genere o le le clasifiquen un riesgo más bien de vulnerabilidad a la familia existe un algoritmo en la aplicación que con base a los porcentajes que se han definido por los médicos ese algoritmo le calcula le asigna el riesgo de una vulnerabilidad a la familia la siguiente esta es la pantalla principal se tiene para buscar a la familia o consultar un seguimiento es un ejemplo de cómo se ve la pantalla principal del seguimiento de una familia pone el jefe la ficha familiar el riesgo que la aplicación esté ya clasificado con base a todo los seguimientos y las variables de la familia tenemos los problemas familiares que se han identificado puede ser un desmembramiento puede ser por ejemplo que la familia cocina dentro de la vivienda que tiene un riesgo por exposición digamos algún riesgo ambiental la fecha que se le dio el seguimiento el problema que se identificó y la medida que se tomó con la familia ahí se se da digamos una medida se pone de acuerdo el personal médico con la familia para poder salir de ese digamos problema o de ese riesgo en el cual la familia está el estado del seguimiento si se logró solucionar el problema o si todavía está en proceso la siguiente por aquí está como como los módulos anteriores se muestra siempre una consulta de programación para que el personal de salud pueda tener a disposición y poder ver cuáles familias tienen que ir están pendientes de ir a visitar y las que ya visitaron aunque ya hayan visitado una familia pero con la aplicación les clasifica un riesgo y con base a ese riesgo hay un periodo para volver a visitar a la familia digamos dos cuatro seis meses dependiendo el riesgo esos colores van cambiando cuando ha pasado de ese tiempo y eso le indica al personal de salud para que vaya de nuevo a visitar a la familia el módulo de mapa sanitario bueno en el mapa como se captura la posición GPS geográfica de todas las viviendas en el mapa comenzamos ya a mapear a ver en marcadores toda la información que se necesita la siguiente la siguiente esta pantalla por ejemplo aquí se identifica donde está el establecimiento donde está el EG es el marcador que ustedes pueden ver ahí y el módulo este módulo tiene para poder mapear los riesgos de las familias tenemos un módulo de materno infantil y de todas las variables en general veamos la siguiente si gustan paramos hasta que se escucha que es lo que no escuchan nada y bet me dice que no se escucha nada bueno ahorita lo paré porque decía que había interferencia ¿me escuchan bien a mí? nada de nada pero yo el video el video lo he detenido a mí se me escuchan bien en este momento está parado el video por si es un problema de conectividad por allí o lo que sea ¿ya? ok listo me avisan si se vuelve a poner raíz o vea aquí se puede ver la familia con bajo riesgo se pone un marcador verde y muestra en la pantalla digamos al tocar un marcador la información desde aquí el personal de salud puede navegar hasta hasta la ficha familiar en la siguiente porque el mapeo de nuevas embarazadas cuando el personal de salud capta una nueva embarazada la ingresa en su variable le pone que está embarazada actualmente y cuando viene el mapa automáticamente le muestra aquí a esa embarazada para que le comience a dar seguimiento la siguiente por favor este aquí comienza el promotor o el personal de salud a dar el seguimiento el nombre ya lo pone la aplicación la dirección también el riesgo el médico lo pone en qué riesgo está clasifica ese embarazo pregunta a la usuaria la fecha de última regla y da aceptar para para este ya guardarla con ese riesgo la siguiente por favor aquí hay un ejemplo de que se ha guardado con con riesgo riesgo alto una a una a una embarazada la siguiente por favor todo el mapa es para darle el seguimiento el embarazada de riesgo alto la aplicación le calcula ya digamos la fecha una fecha probable de parto con base a la fecha de última regla y la edad gestacional esta información para que el personal de salud esté pendiente de los seguimientos que tiene que darle a la a la embarazada la siguiente una vez que finaliza el embarazo se muestran las mujeres que están en puerperio ya sea porque han tenido un aborto o porque el embarazo este por nacimiento del bebé la siguiente y la muestra la información de la de la de la puerpera pone la fecha real que que fue el parto si es que fue el parto si fuera por un por un aborto ahí diría fecha del aborto y el tipo de parto que fue si fue institucional si fue en la vivienda o si fue comunitario siguiente en el mapa también se puede dar el seguimiento a los niños menores de un año la siguiente y también se puede dar se pueden visualizar todas las variables que se han recogido en la ficha familiar ya sea de de vivienda o individuales de la persona si se quiere ver aquí podemos ver en el mapa por ejemplo las personas que fuman las personas que saben leer y escribir si tienen alguna discapacidad etcétera absolutamente todas las variables se pueden se pueden visualizar desde aquí ahí hay un ejemplo de tipo de discapacidad la siguiente por favor luego tenemos el módulo de familiograma que lo que hace es que bueno al personal de salud le sirve este módulo para poder tener un dibujo de la estructura de la familia para poder hacerse una imagen rápida de cómo está organizada estructurada la familia la siguiente este formulario este es un ejemplo del formulario de cómo se llena o cómo se se arman digamos los parentes para que después la aplicación le haga el dibujo se pregunta quién es el responsable del hogar si vive la madre de esa persona en el hogar si vive el padre y si en esa familia vive la pareja constituida con la pareja constituida se van armando los hijos también se le pregunta si ha tenido una expareja si con esa expareja ha tenido hijos y para que posteriormente este se arme el dibujito la siguiente aquí tenemos un ejemplo pequeño de una familia nuclear en este caso este el jefe de la familia de 63 años con su con su pareja de 57 años ellos no están casados la línea discontinua significa que que solo están acompañados y tienen un hijo de 25 años que también en esa vivienda vive su pareja de 30 23 años que este también solamente están acompañados si hubieran hijos con su pareja ahí se dibujan y ya pone digamos un panorama así para que el personal de salud pueda ver cómo está estructurada la familia es importante también mencionar que todo este esfuerzo se ha trabajado en coordinación con casa presidencial porque desde el año 2014 siempre para la gestión del sistema de protección universal nos integramos con ellos homologamos variables de la ficha familiar que tenía el registro único de participantes y ya lo integramos con nuestra ficha familiar entonces desde el 2016 ya está la ficha pues nuestra integrada y se utiliza esa información también para dar los beneficios sociales a la población madureña este año logramos hacer la integración también a nivel de expediente clínico para ir identificando a las personas con nuestro sistema también de expediente clínico electrónico lo tenemos también integrado y pues esto sería nuestra presentación muchas gracias bueno cuántos de ustedes conocían el SIF la ficha familiar ya habían escuchado hablar de ellos me imagino sobre todo quienes trabajan en el ministerio verdad sí han escuchado de eso y ve la verdad es que usted hacía eso usted la utilizó cuéntenos cuéntenos comente la experiencia parece que se realimenta un poco quizá ok bueno me imagino que siempre utilizar herramientas informáticas para hacer el trabajo la verdad es que no no es tampoco lo más sencillo de aprender y todo pero me imagino que les resultaba suficientemente útil como para hacerlo verdad no era no era algo muy digamos intrusivo en su labor es que por lo menos eso es lo que se pretendía que les apoyara bastante y hasta donde yo entiendo pues todavía se sigue usando ¿verdad? Edgar adelante ingeniero hay dificultades con el audio sí estoy escuchando que se realimenta ¿verdad? lo que pasa es que no puedo hacer que se silencie a ver si si yo si yo dejo si yo cierro el micrófono a ver si se si les escucho bien voy a cerrar el micrófono yo intenten hablar de ustedes a ver si evitamos la retroalimentación hola qué bueno qué bueno no 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 por gusto es que se realimenta con los parlantes de la clase ¿verdad? no se puede bueno no hay problema gracias de todas maneras por compartir que lo utilizó definitivamente ahí hace los comentarios con los compañeros en vivo y en directo así que bueno que yo sepa que se ya la fecha familiar como aplicación para dispositivos móviles sigue en el Google Play cual me alegra mucho claro no es una aplicación para que cualquiera la descargue verdad hay que hacer una serie de ajustes ahí está hecha obviamente para que se instale en los dispositivos móviles del personal del Ministro de Salud pero nosotros siempre quisimos publicarlo en la en la Google Play por si alguna otra institución la quería utilizar y es bien importante también les quería señalar un poco lo último que comentó Sonia sobre el tema del apoyo o la implicación que tuvo la Secretaría de Planificación de la Presidencia en el sentido de que fue muy positivo por un lado porque obviamente llegaron con un montón de dinero así literalmente para comprar tabletas pero no fue simplemente porque les interesar apoyar al Ministro de Salud sino porque ellos ellos y ellas necesitaban genial he puesto algo en el chat que ahorraba tiempo permitía seguimiento de datos eso muchas gracias muchas gracias Edgar como les digo pues fue una colaboración interesada porque ellos tenían que direccionar con todo el esquema de subsidios y de apoyos a nivel familiar entonces cuando se planteaban hasta qué punto una familia debía ser sujeta a la recepción de algunos de esos subsidios pues se encontraban con grandes vacíos o tenían que confiar en la declaración de algunas otras personas y obviamente pues eso se prestaba a multitud de problemas desde el punto de vista de que hubiera eventualmente familias que estuvieran recibiendo pues ese tipo de apoyos económicos cuando en realidad no los necesitaban por los motivos que fuese entonces se encontraron con la con la oportunidad de que el Ministerio estaba recabando todos los datos del contexto socioeconómico en general de la familia y con esa información ellos ya podían tomar ese tipo de decisión entonces qué chivo verdad me dijeron pues Ministerio de Salud usted nos comparte los datos y nosotros les regalamos el dinero para que compren tabletas qué tal entonces lo primero que pasó ahí fue una discusión desde el punto de vista legal verdad hasta qué punto es viable legalmente que una institución que es una persona jurídica X le comparta información personal a una a otra institución que es otra persona jurídica Y se encontró yo no estuve muy de acuerdo la verdad pero zapatero tus zapatos que bueno la ley de acceso a la información pública en el artículo 23 inciso B le permitía a una institución compartir información personal sin necesidad de consentimiento informado de la persona a la otra institución siempre y cuando las dos se encontraran en el ejercicio de sus funciones así dice el artículo pero eso es muy sutil o muy abstracto y eventualmente de hecho había casa presidencial propiamente dicha no estaba de acuerdo aunque se hiciera ese trasiego en mi opinión yo tampoco estaba de acuerdo porque no es lo mismo que tú llegues a una casa como promotor de salud como doctor o doctora y le digas a una persona mire y usted ¿qué ingresos recibe? y le va a preguntar ¿y por qué me pregunta eso? y no porque eventualmente en función de si recibe remesas o si no pues usted eventualmente va a necesitar algún tipo de apoyo adicional o puede acudir al sector privado o lo que sea y entonces por eso nos interesa recabar ese dato ah bueno entonces sí bueno sí yo recibo remesas va te lo dice sí pero tú se lo estás justificando a la persona porque le vas a atender su salud que de repente le lleguen a decir no mire es que como usted dijo al doctor que recibía remesas ahora ya no le vamos a dar este subsidio puchica la opinión de esa persona respecto del personal de salud cambiaría bastante pero a favor de la situación pues se tuvo que la población atendida en estos casos en estos ambientes verdad estamos hablando de zonas rurales empobrecidas pues no es muy beligerante desde el punto de vista legal ok o sea que son gente que lamentablemente pues recibe todo tipo de vejaciones de parte del estado así se los voy a decir con mucha honestidad y esta era una de ellas un maltrato de sus datos personales pero desde el punto de vista legal está amparado y sigue estando amparado que yo sepa no ha cambiado las cosas entonces eso es importante que ustedes lo sepan verdad todo esto se pinta muy bonito pero hay una serie de aristas ahí desde el punto de vista legal desde el punto de vista de un tratamiento ético de los datos personales que siempre se tiene que tener muy en cuenta ok más allá de que uno a nivel estadístico pues puede haber datos consolidados tan preciosos como los que vamos a ver ahorita cuando trabajemos con el SIF ok entonces bueno es parte que les tenía que comentar un poco esa situación para que si en el futuro ustedes se ven ahí implicados implicadas en el uso de este tipo de tecnología siempre piensen estos datos que se recogen para poder atender mejor la salud de las personas a donde acaban cómo van a ser tratados si se van a compartir de manera consolidada todo bien pero si se van a compartir con nombre y apellidos y DUI ya la cosa cambia porque ustedes los recogieron para tener bien la salud de la persona y si acaban siendo utilizados para otro propósito ya la cosa es éticamente cuestionable ok muy bien quiero terminar nos tenemos cinco minutitos un poco enseñándoles al final para quienes no lo conozcan porque obviamente muchos de ustedes si eventualmente lo conocen el SIF les voy a compartir el enlace que está ahí en la página sif.salud.gov.cb a mí me alegra mucho que todavía siga vivo el sistema y que sobre todo desde el principio a pesar de que esto no fue tan fácil sea el único sistema del Ministerio de Salud que tiene información absolutamente abierta pública ok por supuesto no con nombres y apellidos pero sí desde el punto de vista consolidado y es un poco lo que vamos a ver ahorita por ejemplo si esto obviamente aquí uno tiene el ingreso del sistema con su contraseña su usuario y todo eso pero nosotros no vamos a entrar como usuarios del sistema simplemente vamos a ver las estadísticas por ejemplo información de población esto es súper relevante porque solo le faltó ser completo a nivel nacional pero prácticamente si se hubiera podido completar todo a todos los establecimientos del primer nivel de atención y sobre todo si se hubiera podido incidir en los entornos urbanos que de hecho en el foro es un poco la discusión que quiero que tengamos ese foro de esta semana es obligatorio en ese sentido quiero que lo veamos pero en todas en las zonas en las áreas geográficas áreas de responsabilidad geográfica de los establecimientos que tuvieron la implementación de la ficha familiar se tenía un censo literal de la población atendida de toda la población teníamos datos en esos lugares mejores que los que podía tener la digestión sinceramente uno puede por ejemplo en este caso por ejemplo ver la población de cualquier lugar claro que si aquí ponemos todo el país se va a tardar un montón ¿verdad? pero digamos que nos vamos a ir por el Sibasis de el Sibasis Sonsonate para que no tarde mucho y voy a agarrar ¿qué? Iniciar Cocuyahual que le tengo especial cariño entonces podemos ver la población de ese equipo comunitario de salud familiar ¿verdad? de ese lugar de toda esa área dividido por diferentes etapas etarias ¿verdad? en sus diferentes zonas acabo de sacar del 2022 mira todavía tenemos datos actualizados del 2022 está bastante bueno y hasta podemos sacar con el grafiquito la pirámide poblacional super chivo ¿verdad? o sea solo en eso sacar eso sin tener este este sistema ¿verdad? y estos dispositivos móviles a disposición de la población definitivamente imposible ¿verdad? para poder tener un mapeo general de la población atendida en cambio con el Sib pues se hacen dos patadas ¿verdad? y sacando una serie de indicadores que son bien relevantes desde el punto de vista del trabajo que se hace a nivel local lo que son la independencia económica de los que es el envejecimiento en fin todo ¿verdad? entonces eso lo podemos sacar a cualquier nivel yo lo he sacado para una unidad comunitaria un eco particularmente para que saliera rápido pero lo podemos tirar a nivel nacional ¿ok? lamentablemente como les digo pues no se puede considerar que esa es la población de El Salvador porque solamente es la información de dónde están los equipos comunitarios y su familiar que está pues llegó hasta donde llegó ¿ok? el siguiente reporte que se tiene por aquí vamos a ir así como viendo así variadito el de tenencia de mascotas que es interesante por algunas posibilidades de infecciones que se pueden tener ahí ¿verdad? vamos a ver por ejemplo no solo occidente que se necesitará mucho también son sonatas entonces aquí podemos ver consolidado el tipo de mascotas que tiene la gente dividido por el establecimiento ¿verdad? por supuesto todo esto como les decía pues son los únicos datos así abiertos que se va viendo ¿verdad? si uno le da exportar hoja de cálculo todo esto lo podemos descargar directamente otra cosa más interesante aparte de eso por ejemplo todo lo que son informes de mujer en edad fértil seleccionemos como si vas igual incidente si vas y esto como como ustedes pueden ver se tienen estoy sacando solo datos del 2022 pero actualmente creo que creo que ya se tienen más de 10 años de información esto es increíble o sea realmente tener 10 años de datos es algo desde el punto de vista de la información algo súper poderoso bien importante aquí tenemos todo el informe de un SI-BASI de toda la población de mujeres en edad fértil dos patadas super chido ¿verdad? veamos por ejemplo ya la información más digamos más interesante más explotable que son las variables de familia y vivienda y las variables de integrantes de familia comencemos viendo una de variables de familia y vivienda por ejemplo bueno siempre voy a hacerlo a niveles de establecimiento para que sea más rápido vamos a seguir utilizando a Cuyahuale de gente y aquí seleccionamos qué año queremos ¿ok? esto es así porque la fecha familiar fue cambiando también a lo largo de los años ¿ok? siempre hay años donde se tienen variables nuevas y por tanto hay que decidir en qué hacerlo pero eso no quita que uno pueda agarrar alguna de las que tenían originalmente y que se mantuvieron y como pueden ver ¿verdad? 12 años 12 años de algunos datos super poderosos vale seleccionamos 2022 y aquí ya podemos seleccionar una variable particular ¿verdad? por ejemplo podemos decir bueno veamos qué variables tienen para quienes no conocen la ficha familiar pues pueden ver que hay un montón un montón de información bien relevante sobre determinantes sociales de la salud de todo tipo ¿verdad? desde el punto de vista cultural desde el punto de vista económico desde el punto de vista en fin hasta de religión incluso aquí tenemos por ejemplo veamos por ejemplo una de las cosas que se puede tener ¿verdad? si cocina dentro de la vivienda ¿ok? para ver quienes tienen cocina dentro de la vivienda desmarcamos todos y podemos generar el informe ¿ok? vemos que hay muchas personas que tienen cocina dentro de la vivienda y otras y más personas todavía que tienen la cocina afuera ¿ok? lo interesante aquí por ejemplo es hacer un cruce de variables directamente con el sistema lo podemos hacer en vez de marcar todos solo voy a marcar que tenga la cocina dentro de la de la vivienda ¿ok? y ahora le voy a decir por ejemplo con qué material normalmente qué combustible utiliza para cocinar esto es bien relevante sobre todo a nivel de infecciones respiratorias porque si tenemos en cuenta que son viviendas eventualmente un poco precarias ¿verdad? y que cocina dentro de la vivienda y resulta que cocinan con leña y se están enfermando todo el rato de neumonías o similares tenemos el determinante clarísimo ¿verdad? podemos generar un informe a ver si es cierto bueno pues de quienes cocinan dentro de la vivienda podemos ver que 29 de las familias tienen gas propano cocina de gas bueno ahí se la juegan pero tenemos más familias todavía en el año 2022 o sea estamos hablando ahorita que cocinan dentro de la vivienda con leña y aquí podemos ver que principal donde se concentran dentro de de todas las cuatro zonas de responsabilidad del eco principalmente en la zona A más claro donde hay que hacer algún tipo de incidencia en ese sentido está imposible ¿verdad? entonces esto se puede conseguir gracias a esa información que recupera la ficha familiar ¿qué más puedo enseñar? les un minutito veamos alguna de integrantes de familia ya con eso terminamos para que pueden ir a almorzar por ejemplo podemos ya en este caso ya podemos ver cosas específicamente de las personas ¿verdad? eso todo lo que estábamos viendo hace un momento era de las familias entonces por ejemplo aquí vamos a cambiar a lo mejor podemos irnos a la para elijamos San Vicente y voy a agarrar San Nicolás Lempa donde vive mi familia vaya San Nicolás Lempa entonces veamos todas las variables que tenemos siempre en 2022 aquí ya son variables que van directamente a cada persona incluso podemos ver que hay algunas que son específicamente de salud por ejemplo si tenemos enfermedad crónica y le voy a decir que quiero ver enfermedad renal crónica que particularmente en esa zona es bueno la mitad de mi familia esa familia política se murió de enfermedad renal crónica diagnosticada o no pero clarísimamente por ese motivo ¿verdad? y todos sabemos el impacto de los agrotóxicos en ese aspecto entonces normalmente aquí podríamos decidir hacer un cruce precisamente con el abastecimiento de agua porque obviamente esos agrotóxicos generalmente llegan a ser consumidos a través del agua potable entonces por ejemplo o veamos por ejemplo si toman medicamentos para ver cuántos de estos enfermos renales crónicos están siendo correctamente tratados voy a decir que marco todos entonces aquí estoy viendo ¿verdad? que a pesar de que hay una mayoría de las personas que tienen la enfermedad diagnosticada pero todavía hay algunos que no tienen ningún tipo de tratamiento esto lo estoy viendo aquí en el SIF a nivel estadístico pero obviamente las personas propiamente en San Nicolás en su tableta los pueden ver georreferenciados y podrían tomar algún tipo de acción al respecto ¿verdad? por último voy a cruzarlo con las variables de familia vivienda para ver esto del abastecimiento del agua por ejemplo a ver cuántos de ellos tienen pozo porque incluso podemos verlo ahora después vamos a hacer si le están dando algún tipo de tratamiento vaya entonces aquí puedo ver que por suerte que bueno ¿verdad? la gran mayoría de las personas que tienen enfermedad renal crónica tienen cañería dentro de la vivienda o otro tipo de abastecimiento pero todavía hay algunas personas que reciben el agua a través de pozos entonces lo normal de lo que yo podría hacer aquí es irme a las variables de familia y vivienda voy a duplicar aquí voy a abrir otra pestaña y voy a hacer a ver cuántas de esas personas que tienen pozo trata el agua voy a ir por la paracentral siempre me voy por San Vicente en San Nicolás en el 2022 y le voy a decir tratamiento del agua para consumo humano ¿ok? marcamos todo o bueno más bien le voy a decir abastecimiento del agua primero los que tengan pozo en la propiedad y lo voy a cruzar con el tratamiento del agua enséñame ahí está tengo personas que tienen que tienen pozos y que toman el agua sin tratamientos definitivamente uno tendría que ir a ver ya ¿verdad? ¿qué onda? es como si realmente de estas personas están teniendo algún tipo de implicación desde el punto de vista de su salud renal para poderles hacer algún tipo de labor de promoción de la salud y por supuesto que por lo menos quizá hervir no sirve de mucho para eliminar elementos químicos obviamente pero ver qué tratamiento se puede hacer para mejorar su salud esto es lo que se puede hacer con el SIF definitivamente mi opinión es bastante importante ¿verdad? y permitió tomar muy buenas decisiones a nivel local y también a nivel nacional entonces me imagino que ese ha sido el motivo más importante para que el gobierno actual decidiera pues continuar ¿verdad? con este proceso de recolección de datos y con el personal a nivel local para poder seguir teniendo ese mapeo qué lástima que no con el tema de que están allí no se puede hacer mucho diálogo con respecto a su opinión me gustaría conocerla pero bueno tenemos en esta semana el foro les ruego por favor que participen en él quienes han tenido alguna experiencia con la ficha familiar por favor les ruego que la hagan saber en el foro para que todos y todas pues podemos conocerla y eventualmente pues participar en esa discusión bueno dicho eso de mi parte pues hasta aquí llegamos cualquier cosita pues siempre estoy pendiente que tengan buen provecho les subo la clase inmediatamente gracias ingeniero con mucho gusto con mucho gusto hasta luego hasta el sábado que viene con mucho gusto